Hola arañitas tejedoras, bienvenidas a este video donde estamos mostrando lo que es la placa que nos mandó YouTube a todas las arañitas por haber estado en este canal. Ya somos más de 100 mil suscriptoras y esta placa pertenece a todas, a toda la familia de Mundo de Arañitas. Todas las que conformamos este bonito grupo de tejedoras, las que van empezando y también las que ya saben tejer y que nos muestran su apoyo a este canal cada vez que ven nuestros videos y le dan un like. Y bueno arañitas, que emoción la verdad, porque ya tenemos aquí lo que es nuestro botón de plata y también viene acompañado con una carta de YouTube que lo acredita como original y que nos reconoce a todas las del Mundo de Arañitas como parte de YouTube. Realmente estoy muy agradecida con todas ustedes porque este botón no solo pertenece a Mundo de Arañitas, sino a todas haciendo los tutoriales y viendo y comentando los videos. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes ofreciéndoles lo mejor del tejido y espero que si quieren ayudar al canal sigan compartiendo nuestros videos, nuestros paso a paso para que todas sus amigas tejedoras puedan ser parte de esta familia de Mundo de Arañitas. Y ahora nos vamos a fijar la meta de un millón de suscriptoras para tener en este grupo de la familia de arañitas un botón de oro. Muchas gracias a todas ustedes, las veo en el próximo video. ¡Saluditos a todas!